Yo luché por tu amor, por la buena Por la mala, yo renuncié a volar Cuando cortaste tus alas Sí, sé que hay cosas que nunca se deben perder Pero entiende que yo te amaba Sí, yo luché la guerra a veces hasta por los dos Y cómo perdí y cómo sangré las batallas Y hoy te puedo ver partir Con mucho dolor, pero sin cargo de conciencia Sin cargos de conciencia, no No lo puedo fingir Siento mucho temor, pero sin cargo de conciencia Sin cargos de conciencia Y lo mejor de mí Nunca me he guardado nada Y todo lo que soy Creo que a ti no te gustaba Sí, sé que hay veces que ya nada se puede hacer Pero hasta murió la esperanza Sí, sé que todo el equilibrio siempre lo mantuve yo Que se mató por equilibrar la balanza Y hoy te puedo ver partir Con mucho dolor, pero sin cargo de conciencia Sin cargos de conciencia No, no lo puedo fingir Siento mucho temor, pero sin cargo de conciencia Sin cargos de conciencia Y hoy te puedo ver partir Con mucho dolor Pero sin cargos de conciencia Sin cargos de conciencia No, no lo puedo fingir Siento mucho tu amor Pero sin cargos de conciencia Sin cargos de conciencia Sin cargos de conciencia